¿Qué es el tema del narcotráfico y la criminalidad afecta a Estados Unidos? Por supuesto que el tema del narcotráfico, la criminalidad, afecta a Estados Unidos también. Nosotros como país consumidor, es un problema de salud pública muy importante, es un problema penitenciario en Estados Unidos, pero tenemos una óptica en este gobierno del presidente Obama distinta, creo, al pasado. Estamos viendo el tema en forma integral, estamos tratando de asegurarnos de que se entienda que también es un problema no solamente policial, sino que también de salud pública, que lo que hay que hacer es preocuparse por la demanda, pero también preocuparse fundamentalmente por las instituciones, que funcionen bien los juzgados, que funcionen los policías, que se respeten los derechos humanos y que haya oportunidad también para la gente, especialmente para los jóvenes. Mire, nosotros siempre hemos estado buscando un ambiente de paz en la región, entendimientos. La verdad es que de cierta manera las Américas están en una situación mucho mejor que en el pasado, gobiernos más bien democráticos, situaciones económicas mucho mejores, pero también con desafíos importantes. Y entre estos desafíos que tenemos es asegurarnos de que uno no vuelva a una situación de tensión entre países y en ese sentido le damos la bienvenida al relajamiento, digamos, de la tensión que existía entre Colombia y Venezuela. El interés fundamental de Estados Unidos va por una América, y en ese sentido me refiero a todos los países de la América, exitosa, donde los países puedan ser más pujantes, donde puedan generar empleo, donde puede haber crecimiento económico. Eso, como todos sabemos, va también por comercio internacional, por inversiones que vienen de afuera y de distintas partes. Le damos la bienvenida a ese tipo de cosas, porque eso puede ayudar efectivamente a asegurarnos de que haya mejor crecimiento económico, mayor igualdad social en los países de las Américas. Obviamente que hay competencias también comerciales. También le damos la bienvenida a las competencias comerciales. Y el diálogo que tuvimos con la China en ese sentido fue muy productivo y muy provechoso. La China tiene solamente, a América Latina, como un 5% de sus exportaciones. Para Estados Unidos, América Latina es un 42% de las exportaciones. Así que la presencia de Estados Unidos es mucho más grande en este momento en relación a sus exportaciones. Pero le damos la bienvenida también a la posibilidad de que los países de América Latina puedan diversificar sus exportaciones y puedan conseguir inversiones de otras partes. Son oportunidades nuevas para industrias nuevas, pero también es un gran desafío para la humanidad. Como sabemos, el cambio climático es un posible flagelo enorme para la estabilidad incluso del mundo, porque afecta el alimento, afecta las aguas, ese tipo de cosas. Y muy especialmente, por ejemplo, en América Latina, donde hay grandes bosques, donde hay muchos recursos, tenemos que asegurarnos de que podamos velar bien por el medio ambiente, que el desarrollo sea un desarrollo sustentable. Y en ese marco hay que buscar alternativas en temas energéticos. Y en ese marco hay que buscar alternativas en temas energéticos.